Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta Bocas Mías, estamos en vivo. Pido disculpas por la... ¿Se nota un poco, no? La afonía. No sé, me viene... Esta casi gripe me viene durando una semana. A ver, hoy hace frío afuera, pero en el estudio adentro va a estar calentito. Les puedo asegurar porque vamos a estar invitando oficialismo y oposición para tratar dos temas. En realidad va a estar aquí por la oposición, el diputado colorado Ope Pasqué, interpelante ayer del canciller Nino Boa, uno de los temas obviamente remite a esa interpelación. En paralelo además vamos a aprovechar que... Ah, y por el oficialismo viene el diputado del Partido Comunista, Gerardo Núñez. En realidad vamos a aprovechar, ya que están ellos dos también, para hablar del tema de ALUR, esta nueva información que se suma ya a la polémica que se viene arrastrando con el tema de ANCAP. ¿Qué piensan ustedes en realidad del tema de ALUR? ¿Es acaso, como algunos plantean, un subsidio encubierto? ¿Es un pago en negro? ¿Es un pago en negro? ¿Es una evasión tributaria? ¿Es fiscal? ¿Es una limosna? ¿De qué estamos hablando? De los oficialismos. Bueno, hay mucho para preguntarse sobre este tema. Tal vez no sea, o no haya que rasgarse las vestiduras como plantea el propio ministro Murro, ¿no? Vamos a analizarlo. Pero antes, si me permiten, el caso ayer de las chicas que, bueno, que fueron, les disparó su propio padre, que después fue abatido, este policía, por otros policías, que por suerte llegaron rapidísimo a la escena. Es uno de esos dramas que es inimaginable ponerse en el lugar de lo que va a ser la recomposición de la vida de estas chicas, si Dios quiere, si están bien, ¿no? Y además de la mamá de estas chicas. Los antecedentes ya son públicos, conocidos por todos. Sabemos que el hombre lo tenía tan premeditado que hasta dos cartas había dejado escritas. Y estaba clarísimo que iba a hacer sufrir a su madre a través del dolor por la pérdida de sus hijas. Es un caso que se repite, ¿no? Yo de verdad que se me ocurren muchas formas de abordarlo, pero hay una en concreto y es, este hombre ya tenía restricción, ya estaban, de alguna manera, las denuncias hechas. Le habían sacado el arma. Le habían sacado el arma de reglamento. Y pasa esto. De verdad, ¿dónde estamos cerrando o qué se pudo haber hecho para impedir un desenlace como este? Lo que se puede hacer en estos casos, lamentablemente, no hay ambiente en la sociedad para considerarlo. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Sí, es muy sencillo. Ayer nosotros hablábamos del tema de la salud mental. Sí. El caso de Paysandú de hace una semana, también una persona que no estaba en sus cabales, junto con otra, dio muerte a su abuela y a su bisabuela. En todos los casos, a mí me da la impresión, en el de Paysandú me parece que es muy claro y en este creo que también, y en algún otro también de homicidio de menores en el marco de la violencia doméstica, la persona que llega a cometer este tipo de atrocidades da señales previas. Es decir, el desequilibrio psiquiátrico que lleva a ese desenlace de alguna manera está siendo exhibido por la persona. Por algo tiene restricciones, por algo pasa esto, por algo, incluso la policía estaba alertada, le habían dicho a la señora si llega a venir, llama enseguida. Y lo políticamente incorrecto es que ante situaciones tan en el borde, en el borde, cuando hay señales tan claras de que alguien puede llegar a ser una locura. ¿Son tan claras? Bueno, digo, pero en este... Dicho por la tía de las chicas, ellos estaban en un momento de una relación civilizada, los vecinos les parecían tipo barbe, muy bien, los hemos escuchado. El punto central ¿cuál es? El punto central es que una persona que está dando señales de que puede hacer una locura, digamos, como se dice habitualmente... ¿Y cuál habría sido la señal? Por eso digo, pero en el caso de que alguien técnico advirtiera que eso va a ocurrir, igual que la gente... De haber sido estudiado. Pero el tema del suicidio, por ejemplo, el otro día cuando hablamos del suicidio, los psicólogos nos dicen que el suicidio de alguna manera siempre es anticipado por la gente que da algunas pautas. Bueno, en este caso... ¿Será que es anticipable? ¿Me permiten que tengo el móvil pronto? Si es un caso peligroso y si se puede encerrar antes o no. Bien, ese es el punto. Tengo el móvil pronto en este momento para interiorizarnos un poco más del estado de salud de las chicas. Está Tanita Melgar por allí con la doctora. Magali España, Victoria, buenas tardes. Ella es la supervisora de CTI pediátrico aquí en el hospital policial. Queremos hacer un repaso de cómo ha sido la evolución de estas dos niñas de 12 y 5 años. La mayor de 12 desde el día de ayer que ingresaron ambas niñas aquí al hospital. La mayor es la que tenía mayor estado de gravedad, más delicado porque tuvo que ser intervenida exactamente. Pero bueno, para poder hacer una apuesta a punto y repasar en qué, cómo es el estado de salud de estas chicas es que bueno, le agradecemos estos minutos a la doctora. Sabemos que esto es minuto a minuto, no el seguimiento, pero cómo han evolucionado y cuáles fueron los primeros tratamientos que le hicieron a ambas menores. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Sí, por suerte estamos en 24 horas ya y se cumplieron hoy del ingreso de estas chicas al CTI, estas dos hermanas. Si bien, como tú decís, la situación siempre para nosotros es reservada porque es dinámico, los pacientes en el CTI tienen evoluciones cambiantes, pero bueno, podemos decir que hoy, en este momento, estamos con una situación clínica estable dentro de la gravedad que todavía estamos manejando, la evolución es bastante favorable y está en una situación estable, con el pronóstico reservado que a medita en estos casos mantenerlo. la niña de 12 años fue intervenida quirúrgicamente, ¿cómo es su evolución? ¿tiene, había un tema con una vértebra que la bala había interceptado? ¿Cómo está ella ahora? Bueno, este, Valentina está bien, está estable, ella ingresa al hospital, todo estuvo muy coordinado, este, la esperó el equipo completo de nuestro personal y multidisciplinario como corresponde, cuando estas coordinaciones se hacen como se hizo en este caso correctamente y, bueno, ella ingresa, claro, ella tuvo que ser sometida en bloque, ni bien ingresó, tiene un drenaje de tórax y a su vez una incisión en el abdomen porque se usa una exploración abdominal dado que estaba esa bala alojada dentro del organismo y había que ver si no había un compromiso más importante, por eso es el motivo por el cual se hace esa exploración quirúrgica y después ingresa al CTI pero, bueno, superada esa etapa estamos en una situación de estabilidad con todos los reparos que todo acto quirúrgico en las primeras 24 horas vamos minuto a minuto, ¿no? Claro, sí, o sea, no tiene ningún órgano comprometido, en realidad fue un arma calibre 32 la que... Sí, bueno, exactamente no tiene ningún órgano comprometido, este, hay que superar el posoperatorio de esa cirugía que si bien fue para explorar y, bueno, y por suerte en principio no había ningún órgano comprometido, es una cirugía mayor, estamos en una paciente reservada. ¿Y la niña más chica? Bueno, la más chica, si bien tiene dos impactos de bala, como hablábamos fuera de cámara, está bien, también está estable, respondiendo a toda la estrategia terapéutica que hacemos en estos casos y, bueno, por suerte podemos decir que están las dos dentro de una estabilidad esperable y afortunadamente, bueno, las tenemos vivas. Victoria, la doctora te escucha para las consultas que quieras realizarle. No, simplemente una pregunta, las realidades que se viven en las emergencias de los hospitales son pocas las que a veces se hacen públicas porque son casos puntuales. De todas maneras, yo le quería preguntar a la doctora si un drama como este, dos hermanas que entran en estas circunstancias si realmente es algo que dejó a todo el hospital, a todos los funcionarios muy consternados o pasa más seguido de lo que uno imagina. Bueno, buenas tardes, Victoria. por suerte nosotros, por suerte no perdemos esa capacidad de dolor, ¿no? Por más que pasen estas cosas, aunque uno no quiera y puedan ser más frecuentes de lo que uno quisiera, por suerte no perdemos nunca esa capacidad de asombro y de poder estar, nos vamos preparando para estas situaciones de realmente de angustia y que a toda la sociedad nos compromete, ¿no? No solo a los médicos sino a todos los que estamos en esta sociedad. Por supuesto que estamos preparados, el hospital policial está muy bien preparado para este tipo de situaciones, te reitero, son cosas que también la vida nos va enseñando, ¿no? En el camino a sobreponernos a estas cosas y a trabajar con equipos multidisciplinarios de muy buen nivel, no solo estamos los intensivistas de niños, acá hay un equipo de cirujanos, de neurocirujanos, traumatólogos, emergencistas, todo el equipo de salud mental que funciona en este hospital con una excelente contención para todo el equipo actuante, para las niñas y para la mamá. Claro, eso se lo quería consultar porque es fundamental durante este proceso y posteriormente también. Por supuesto, nosotros en este CTI hacemos nivel ingres al niño, abordamos al niño y a la familia siempre, ¿no? más que más en estas situaciones, pero el abordaje es al paciente y a la familia siempre tienen el apoyo médico para tratar de nosotros manejar qué es lo físico y lo biológico, pero también manejamos lo que es la salud mental de todo este tipo de shock y de situaciones que a nosotros como grupo también nos hace replantear unas cuantas cosas, pero tenemos una gran contención y eso es ni bien ingresa al paciente. Estamos todos preparados y comunicados y así funcionó con estas chicas y con otros casos que como tú decías no es el primero que nos ha tocado vivir para tratar de hacer un abordaje en todos los aspectos porque está la agresión física que nos encargamos nosotros, pero está la agresión psicológica que se encargan los especialistas de muy buen nivel que nos acompañan siempre y que están acá al pie del cañón. Doctora, yo no sé cómo fue en el caso concreto de cómo fue exactamente el ingreso de estas niñas, pero, y en el caso que hubieran ingresado inconscientes y en el caso que recién cuando abrieran los ojos hubiera que decirles lo que les pasó porque tal vez no lo tenían en la memoria corta, ¿quién toma esa decisión que te disparó tu padre? Es algo tan duro de decir, digamos, ¿quién toma esas decisiones ante un drama como este? Aunque no sea para este caso puntual, pero en general. Siempre, en este caso y siempre nosotros nos apoyamos mucho los especialistas, ¿no? Acá hay un equipo de psiquiatras de adultos y psiquiatras de niños que ya han trabajado en este entorno familiar y, bueno, les compete a ellos en su especialidad y para los que están preparados para ver en qué momento se hace esa primera entrevista, ¿no? que es la más difícil de afrontar y, bueno, eso ya en el hospital estamos acostumbrados, se maneja muy bien. Hay un momento en el cual los especialistas, los psiquiatras y el equipo de salud mental hacen el abordaje cuando ellos corresponden. Nosotros acompañamos todo este abordaje del paciente, ¿no? Acompañamos en lo físico para tener lo que tenemos que hacer que es lo nuestro, pero tener también el soporte de ellos y eso lo deciden los psiquiatras actuantes, psicólogos, asistentes sociales, es muy amplio el equipo que trabaja, que está a disposición de todos los pacientes de este CTI y, bueno, eso nosotros nos ponemos hacia un lado y es un momento que lo manejan los especialistas. Igualmente tiene que tener una evolución física, ¿no? Porque eligen un momento determinado porque en realidad no se... Por supuesto, digo, a ver, lo que planteaba este Victoria, si el paciente ingresa inconsciente, a ver, ese es un paciente que está bajo el control total de la salud física que es la que nos compete a nosotros, ¿no? El paciente crítico grave, bueno, después que el paciente sale de lo crítico, de lo agudo, donde, bueno, en principio salvamos esa vida, después viene el trabajo, pero acá es desde el primer momento que se integran al equipo, que eso es muy importante, que el hospital tiene un servicio que ingresa un paciente crítico, grave, producto de una situación de violencia, bueno, estamos todos, los especialistas y cada uno hace el abordaje en el momento que lo tiene que hacer y en las condiciones que lo tiene que hacer y se trabaja en equipo. Se pide la consulta, cuando ellos lo consideran lo abordan y cuando ellos lo consideran harán la entrevista o los silencios que haya que hacer en cada situación. Bien. Doctora, la última nada más porque usted habla de que por suerte estamos en las 24 horas que transitaron o transcurrieron sin sobresaltos y hay estabilidad pero si hablamos de CTI después de cuántas horas se puede respirar con tranquilidad y salvo alguna, digamos, salvo alguna situación inesperada la cosa pudiera cambiar. Son las 48 horas, son las 72, ¿cómo se manejan los tiempos aquí? Depende de la abolición. Bueno, sí, nosotros no tenemos tiempos, jamás, es una pregunta que te imaginarás que las mamás siempre hacen. Doctora, ¿y cuándo se va para piso? ¿Y cuándo le dan el alta? A ver, nosotros no nos manejamos con tiempo. Bueno, cada paciente tiene su propia historia y hace su propia evolución. Es decir, nosotros vamos viendo y vamos viendo la estabilidad en el momento que la estabilidad a nosotros en ese paciente nos dice que ya está para un intermedio para pasar a sala es ese momento. Nunca nos anticipamos a decir 24, 48 horas. No, somos muy reservados en eso. Es algo que lo cuidamos muchísimo para no generar expectativas ni para un lado ni para el otro. Como equipo nos cuidamos mucho de eso. Cuando el paciente está de alta, bueno, está de alta y ahí respiramos. Tania, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. No solo por la nota, por el trabajo que están haciendo allí y en este caso además puntualmente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien. A mí me gustaría a propósito de este caso hacer dos o tres consideraciones. Una de carácter puntual, bueno, pido disculpas porque estamos en la misma vereda de la gripe de los dos. una que tiene que ver con un dato que se dio a conocer una vez más y que está relacionado al número de policías que están sin armas. 500, ¿no? 500. Ese dato, una vez más, la realidad nos obliga a que lo estudiemos con especial énfasis. No estoy, no creo que sea adecuado suponer que no deba tratarse esta realidad, si bien con contexto general, muy especialmente en el cuerpo de la policía. Otro asunto que me parece interesante... Porque lo que nos haría entonces llevar a pensar o a tener que analizar en profundidad es si efectivamente el cuerpo policial está elegido con la responsabilidad suficiente por parte del Ministerio del Interior, Defensa, cualquier funcionario que vaya a portar arma, digamos. y otro asunto, Victoria, que no me parece menor es que este funcionario policial, Alves Cuello, a diferencia del otro, a él sí le habían quitado el arma, pero él sí había conseguido otra, de hecho, hay una denuncia de su ex esposa diciendo ya tiene otra arma. Sí, 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 y ella también dijo que la amenazaba, ¿no? Dos más dos es cuatro. A esta altura las autoridades policiales tienen que preguntarse si esos 500 policías están sin armas, ¿se entiende lo que digo? Claro, pero más que... Del mismo modo que este obtuvo otra, los que están sin armas, ¿realmente están sin armas? Ese es un asunto que me parece... ¿Están en tratamiento? Esa no es una pregunta que habría que hacerse. Poco pasa por acá, no solamente le saco el arma, una vez que le saco el arma, ¿qué hago con ese funcionario? ¿Cómo lo acompaño en su proceso? ¿Lo llevo a un penal como acá denunciaron los del sindicato policial que están siendo reconocidos por los propios delincuentes y que entonces eso es rehabilitación, eso es acompañar? Me parece que por allí... ¿Tratan a la naturaleza violenta de la persona? Esa es la pregunta. ¿Al problema que tiene la persona? Otra pregunta, esto en realidad está clarísimo que está en el contexto de lo que es la violencia de género, ¿no? El hombre quería agredir a su mujer y para eso iba a que sufra matando a sus propias hijas o una de ellas, creo que era de... Esto va un poco más... ¿Esto es violencia de género o esto es un psicópata? A ver... Es una patología psiquiátrica. ¿Es un psicópata? ¿Qué es esto? Aquí estamos ante una patología psiquiátrica, claramente, claramente. A ver, fíjate, vos cerrabas hace unos días, Graciano, el programa hablando de la inmadurez de las mujeres que no saben elegir pareja, ¿está? Y que muchas veces se someten a la violencia doméstica por una cuestión muy compleja, para mí mucho más compleja que la inmadurez. Hay que hablar de los hombres que no saben asumir que la mujer le dice no porque si ustedes van un poquito a la crónica que se ha escrito sobre este tema, se habla de que el desenlace de este episodio es cuando la mujer le dice que tiene una nueva pareja. Sí. Y entonces, este hombre premedita el hecho, escribe las cartas y en esa premeditación dice que quiere que esa mujer, que es su propiedad, sufra. pero el punto de matar, el tema es cuando se llega a matar a sus hijas. Pero se llega a matar cuando no se asume, no se asume que esa mujer no es su propiedad. Pero ahí está la enclave cultural. Esa mujer tiene el derecho de decirle no. Pero no hay, no, pero no visualizás una línea realmente entre lo que es la agresión directa a la mujer y la agresión a la mujer a través de, matando a tus hijos. Bueno, por supuesto que habrán otros elementos, pero hay un elemento cultural. No hay otra cosa extra acá. El enclave cultural por eso yo creo que de verdad me parece que achicamos la mirada si solo creemos que se trata de un loco suelto. Ese es un problema. Hay un enclave cultural que hace que buena parte de los varones tengamos cero resistencia a la frustración del no. Que esto significa la libertad del otro, en particular de la otra, a tal punto que consideramos que la otra me pertenece y mis hijos me pertenecen al punto de yo ser dueño de sus vidas. Este es un enclave cultural que tenemos que ir derrotando día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Y si, con todo respeto, aunque bien intencionado decimos, ¿qué querés? Era muy loco, le vamos a errar al bizcochazo. No es de locos, es de enclave cultural histórico. Yo creo que asesinar a los propios hijos no es de una persona normal. ¿Quién puede sostener? ¿Quién puede sostener? Nadie dijo que era normal. No, no, yo estoy... Nadie dijo que era normal. Nadie dijo eso. No, la locura es un estado anormal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? O sea, nadie en un estado normal asesina a sus propios hijos simplemente para hacer sufrir a la madre. Hay un proceso psíquico, un proceso psíquico que lleva a una determinación tan dramática y criminal como esa. Entonces, si solamente vamos a abordar esto como un tema cultural, si fuera un tema cultural... No, 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 pero quiero decir, si fuera solamente un tema cultural, de que los hombres como la categoría... Si fuera solo violencia machista, digamos, ¿no? Entonces, todos los hombres por ser hombres tienen un sentido de propiedad y entonces se sienten con derechos... No, todos los hombres. Entonces, como no es así, porque puede haber un trasfondo cultural, un trasfondo ancestral, que obviamente se pasa de generación en generación y esa mirada puede existir, pero está limitada por la educación, está limitada por los valores, está limitada por los sentidos de contención que cualquier ser humano tiene. Si yo en este momento puedo estar contrariado, puedo tener una actitud espiritual X, yo lo voy a moderar, voy a transmitir lo que yo pienso de una manera que los demás entiendan, de una manera civilizada. Pero entonces con ese criterio, Graciano... Sí, te entiendo. Entonces, cuando algo afecta una psiquis que ya está inestable, se está abriendo la puerta a la tragedia, es muy claro. Pero entonces con ese criterio, cualquier persona que no logra domesticar por ahí sus... Esos disposiciones culturales, esos instintos más primarios, si no se deja civilizar, digamos, y comete y mata a alguien, siempre estamos hablando de que los asesinos son psicópatas, que todos los asesinos o las personas que cometen barbaridades son... Bueno, bueno, una persona que mata sangre fría, evidentemente, padece un padecimiento psíquico. Ese argumento no cierra, porque son los hombres los que matan a las mujeres, no las mujeres a los hombres. Y que los hombres no pueden tener un padecimiento psíquico. A ver qué opinan en tribuna, José Luis. Permítanme ir un momentito a la tribuna, por favor, José Luis. Pienso que incluso en el caso particular este, el hecho de infligir el daño, el hecho de infligir a la mujer, lo hace a través justamente de los hijos. Creo que de alguna manera implica eso, ¿no? El fin último que no se puede lograr por la violencia directa contra la mujer, porque en este caso las medidas... Es que es peor. De alguna manera las medidas fueron efectivas y eso hace que la persona no se pueda acercar al objeto del daño y lo hace a través de otra cosa que considera su propiedad que fueron los hijos. Creo que esto está siendo estudiado porque de alguna manera las medidas que se están extendiendo hacia las personas violentas hay que contemplar a todo el núcleo familiar porque el objetivo pasa a ser otro. O la pregunta es si en realidad se están tomando las medidas necesarias para en el caso de policías, no solamente, también en general, pero ya que estábamos hablando de no separarlos tanto sin visualizar que en realidad la policía está teniendo un problema, si no, no habría 500 sin arma, ¿no? Por lo menos en lo que es responsabilidad del Ministerio del Interior, si se están tomando dentro del protocolo las medidas de tratamiento y rehabilitación de las personas violentas. Yo creo que es insuficiente lo que se está haciendo. Se habla, por ejemplo, de talleres de masculinidad para que se hace a las personas violentas. Dudo, acá vino una vez un invitado, dudo que una persona que tiene este nivel de desviación en su propia familia, en las personas que quiere, pueda responder, rehabilitarse a una cosa así. Lo que yo combino dos elementos. Un elemento, el que dijo Alejandro hoy, que es la baja tolerancia a la frustración que está caracterizando a nuestra sociedad a todos los niveles. Y el segundo elemento, la entronización de la violencia. O sea, esto es un cóctel que hace que la gente naturalice la violencia y que la gente naturalice su baja tolerancia a la frustración y entonces se producen estos acontecimientos. Bien, tenemos que hacer una pausa. Por favor, señores legisladores, la ley integral sobre violencia doméstica de alguna manera está contemplando todas estas grietas que se notan y saltan a la vista que van quedando para el correcto abordaje de la violencia de género. Hay un dato que me gustaría recalcar. Sí, porque de estos 10 casos, por lo menos 9 tienen que ver con que la mujer terminó con la relación y dijo no. Pausa y ya venimos.